como te decía ya estamos en la parte en la siguiente parte las notas una vez son fa, la, sol, fa sostenido, sol, fa sostenido, fa natural, mi y luego brinca hasta do, una tercia más abajo y sin la llave de octava hace mi, mi, do, mi, do, re do, mi, do, mi, re entonces la melodía hasta ahí es la siguiente una vez más digamos que esa es la primera parte de la melodía la siguiente parte es y empieza aquí en la nota si natural y una vez más te recuerdo que para la articulación para que te empiece a salir igual que yo trata de imitar el sonido que está saliendo lo que haces es una vez más, nada más parar el aire, parar la caña con la lengua ese es si, 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 re, 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 re y después de eso es re, re, mi, 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 mi re, mi, 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 re, sol, la, fa y recordemos que dentro de esta canción fa siempre va alternando entre fa y fa sostenido entonces esa parte otra vez y hasta ahorita solo hemos utilizado fa sostenido y la parte que sigue de eso es esa es como la última parte de la melodía y las notas son las siguientes re, mi, re, mi, re, do, si esa es la melodía en esencia y ahora lo que sigue es nada más el adorno para salir de la melodía ese es re, re, la, re, perdón si, si, la, si, do, do si, si, la, si, do, do si, si, la, si, do, do, si, do, re y de ahí ya brinca a que es fa sostenido fa sostenido, sol, sol sostenido, la esa es la primera parte de ese pequeño adorno y lo que sigue con lo que sigue es lo siguiente entonces las notas son fa, sol, sol la, sol sol, fa, sol fa, fa, mi, fa, mi, re, do, si ese es lo que va del adorno y la última parte ahora si del adorno es fa, 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 fa la primera nota de abajo para arriba la parte va de la siguiente manera te digo ya que ubiques bien la y la sostenido para mi preferencia creo que suena mejor con con la sostenido esa pequeña partecita las notas son las siguientes es la sostenido si re sol terminas en si y bajas nada más pero bajando nada más tocas sol es la si re sol si sol re do si y no me acordaba de esa pequeña partecita ya después de que haces utiliza esto sol la la si sol la la sostenido que lo único que haces es agregar este y terminas en si eso es toda la melodía y el adorno el primer adorno una vez más desde arriba de la melodía es lo siguiente si no 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 esa es toda la melodía y el primer adorno ya después de eso es donde entra entra la letra mi corazón sufre por ti y no estoy seguro si ya sabes como seguir como hacer la segunda en el saxofón pero básicamente lo único que está haciendo es obviamente tocando encima de la letra pero haciendo una segunda una segunda parte que la segunda parte son por decir en esta parte en particular lo que hace el cantante es lo siguiente eso es lo que está tocando el cantante entonces empieza que es en sí entonces para el saxofón para que es Gracias.